hola y muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal soy Iñadolay y os traigo una review de otro jugador especial otro man of the match el cual para mí sí que ha sido bastante especial ya que muchos de los que seáis más antiguos en el canal sabréis que teníamos a este max de medio izquierdo y siempre lo utilizamos de lateral izquierdo esta semana consiguió un gol con su equipo con el Augsburg así que lo hemos conseguido ahí veis intransferible en una de las mejoras de la semana pasada ya veis que lleva solo dos partidos jugados y como es una review de un lateral izquierdo pues va a ser cortita pero sí que es una carta muy muy especial ahí la veis que tiene 91 de ritmo 63 de tiro 87 de pase 85 de reatos 83 de defensa y 84 un lateral izquierdo bastante completo alto y normal 177 quizá un poquito bajito para el meta y demás pero sí que para jugar en esta plantilla que ya veis que luce bastante bien tenemos a gina abrir tenemos a verner de 90 hemos mejorado ya veis que como dije en el vídeo anterior pues nos han tocado dos jugadores que me han hecho cambiar totalmente mi alineación para fut champions y vamos a intentar pues eso conseguir vamos a poner aquí a dembélé por si en algún caso el partido se pone fácil o al revés o todo difícil conseguir esos objetivos para conseguir a otro de los jugadores que ha venido esta semana es musa de embele pero cual el 81 creo que es el de 80 y ahí lo tenemos al musa de embele 89 para poder conseguir ese jugador vamos a probar con esta bundesliga que ya veis que tengo bastante buen equipo a veces me planteo prácticamente que sea mi primera pero mi tendencia vamos a buscar mejor conexión es siempre puedes jugar con jugadores de la liga ya que es la liga que más conozco y jugadores pues que entre comillas pues se empatizan más con ellos pues aquí vamos a probar a este maxi también pues iremos probando otras cartas que nos han ido tocando yo recomiendo como dije en el vídeo anterior guardado los sobres para ese nuevo evento zamer que viene la semana que viene el miércoles así que guardar todos los sobres yo estoy guardado bueno parece que rival con equipo competitivo aunque todos cartas única esto cuando me pasan futchampios me entra un miedo con zaja razzford uno fernández mané pepe de embele y cartas como nazan y demás y soko perdón no de belleza y pensando que es si soko como os digo este tipo de no sé si es cuestión dejan bueno sí creo que es cuestión de hándicap no es que crea que lo sepa pero ya os digo va a arrancar el partido balón para un pomecano y la primera bola que toca max en este canal veremos a ver si sigue con tanta profundidad como la tenía en ediciones anteriores de la carta de 84 que tenía de team of the week vamos allá bel arabi el recorte guambisaca primero corte que hace el lateral derecho del machete recuperó bien mckenny mckenny hará para jaydon jaydon para sancho el remate de sancho no consiguió llegar a portería el primer remate medio ofensivo en este caso me centro ofensivo del dormón aunque ya sabéis que está más acostumbrado a jugar en banda pero aquel partido pues jugó en esa posición y ya pues ha decidido cambiar la posición por mí bien porque yo digo de medición de ofensivo tengo a dos tenía haber ya muller pero no se utiliza en esas posiciones utilizó uno en banda y el otro de punta así que por muy bien a ver qué tal max muy bien contra pepe en esta primera acción defensiva del lateral izquierdo del ausburgo tocando hakim y el largo ahora buscando a kai javers que ahí veis que juega prácticamente de interior izquierdo extremo el pase atrás ahora para mckenny mckenny buscando a sabitzer sabitzer tocando en la frontal del área cerquita con bel arabi el arabi con sabitzer de nuevo bastante encerrado nuestro rival en los primeros minutos iba sancho el recorte no sé no se ha medido entonces echó encima del jugador del dormón balón que toca a rashford pisando el balón esta vez se le fue fuera balón para kai toca ya mckenny fin de semana que ya sabéis se queda oro 2 así que veremos a ver esas recompensas qué tal esta semana ya que la semana pasada fueron tan lamentables con lo que ya esperábamos un poco no prácticamente atención el lanzamiento de upamecano el segundo que vienes tú verle no el portero del arsenal va a salir en cortito ahora tocando para tiene y como os decía pues eso con no black y henderson vimos a somer y a hamels pues esperamos no ver a nadie esta semana con otro oro 2 me quedan tres partiditos pero no no sé si lo jugaré o no pero ya os digo que de antemano que que no tengo muchas ganas ya que tampoco después de también lo que pasó con el sobre y demás que comentaba en el vídeo anterior no no me quedan muchas ganas balón para mané intentando seguir de hakim y balón que toca ya kai habers vamos a intentar girar algún balón más hacia la zona de y ojo esa entrada y de marco rafael el colegiado dice que no hay nada ojo el pase a la frontal lo va a hacer seguro el lanzamiento de zaha finalmente nos recorta el balón hacia atrás toca así soco balón para mané dentro del área ojo el disparo al palo llegada con bastante peligro nuestro rival toca kai habers ahí con miula miula con habers habers ahora retrasa para mckenny mckenny tocando con hakim y hakim y el largo para kai habers y el balón que vuelve a llegar para miula el disparo de miula es de nuevo espectacular yo gómez ya sabéis que yo en mi plantilla de premier nunca me olvido de joe porque es a pesar de que estamos al final del juego seguramente los mejores centrales del juego para mecano tocando ellos os lo digo en serio si no tenéis muchas monedas yo prefiero que no llevéis os lo recomiendo en serio cartas especiales y pues con un equipo como el que lleva nuestro rival porque crea muchísimo handicap para mí no sé si es por el miedo que ya le tengo a alineaciones pero ayer 22 tiros a puerta 9 él sólo hizo 42 y en el segundo en el 116 de la prórroga nos metía el 1-0 y con eso le serviría para dejarnos fuera en un partido de futchampions el cual tuvimos totalmente dominado y aquí veis que el nivel del rival no es malo y con cartas normalitas pues nos está dando bastante guerra el portero ayer fue chesni yo no sé ya lo digo cuántas paradas hizo luego tengo yo al touch y no hace ni la mitad o sea es que ni me planteo ponerlos literalmente balón que cae a habert interior del área iba el jugador del leverkusen tocando atrás ahora para weston el rechace bel arabi gol un poquito feo pero no sirve para abrir el marcador minuto 32 de juego en este partido de rivals el cual ya él quiso mando os recomiendo también mañana tendréis la primera decisión de la temporada y como os digo recomiendo ya ir guardando todos todos los sobres para ese nuevo evento ya que ahora mismo a ver puede tocar cristiano messi mbappé neymar igual pero ya sabéis que han retirado los tots así que de momento no hay nada ninguna carta especial que os pueda salir salvo si queréis buscar estas de la bundesliga y demás el disparo de muller al palo ayer bueno de los 22 tiros ya os digo que por lo menos cuatro fueron a los palos y claro no se consiguieran tiros a puertas y que tampoco era cuestión de llorar mucho porque ya sabíamos que ya me pongo súper nervioso ya nada más de ver este tipo de alineaciones y ya veremos cómo acaba esto de momento estamos creo entre comillas dominando un poquito más tampoco muchísimo más el jugador que tiene skills es bueno cometa algún error pero la verdad que no lo hace mal pero sí que verdad que sus jugadores pues reaccionan muy muy bien es un buen equipo base esto sale con ellos en septiembre octubre cuando sale fifa y quizás sería de los mejores equipos a mí es cuando más me gusta el juego cuando todo está mucho más igualado aunque te encuentres con un cristiano pues bueno es carta normal pero te encuentras con uno no como con 40 y ahí va caja a verse el recorte ahora interior muy bien de nuevo joe gomen que sin hacernos penalti nos entró ahí de golpe y nos rebañó la bola minuto ya 41 a punto de llegar al ecuador de la primera parte toca sabitzer balón para muller el balón para sancho el chute de sancho de nuevo para leno aunque el rechace lo aprovecha muy bien el jugador inglés para poner el segundo minuto 43 jaydon sancho es bastante difícil ya os digo reviews de manos de más sobre todo de la parte trasera de jaydon pues ya veis que no es tan difícil incluso eso nos puede marcar pero cuando hablamos de jugadores de atrás y que bueno es un jugador que tampoco el precio es muy caro para así sois fans como yo de la bundes pues poder hacerlos lo ha ido al balón de javert atrás no consiguió llegar ese balón recortó nathan eic y ahora imperial ahí boateng el cual se ha quedado fuera de mis alineaciones de futchampion por los últimos minutos no sé que si os pasa a todos también que jugadores que al final aunque tengan buena resistencia los últimos minutos son bastante pecho friadas lo que nos hace y le hemos dado pues descanso a velar a vía el descanso a la china abre y demás como os digo max un jugador interesante también para tener al canal quiero tener recuerdo de todo por eso traigo ese vídeo cada jugador especial sobre todo si me sale el mejor el conecta el segundo es el 86 de medio momento con una valoración bastante normalita 7 con 3 un partido bastante la línea lo que está haciendo todo el mundo menos quien ha participado en jugadores como jaydon sancho miula o bel arabi y vamos a ver un poquito sus stats in game en la pace que son bastante equilibradas quizá la definición en penaltis precisión de cabeza por eso de la altura del 177 lo mate un poco pero bueno si queréis algún man of the match más o que siga subiendo cartas especiales ya sabéis darle like suscribiros y hasta la próxima